Con mucho gusto, con mucho cariño, acudo a nuestra isla para ser testigo de la entrega de este equipamiento tan importante para la Corporación de Seguridad Pública. Estoy seguro que con este equipamiento, estos uniformes, estas unidades, se reforzarán las actividades de seguridad pública de la isla de Cozumel. Estoy seguro que en el programa de proximidad con la ciudadanía, estos equipos y este equipamiento serán muy útiles para permanecer cerca de las colonias, garantizar seguridad pública para la gente de la isla de Cozumel y sobre todo mostrar el compromiso y la buena coordinación y disposición que hay entre el Gobierno de la República, que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, el Gobierno del Estado, que me honro en presidir y desde luego la autoridad municipal encabezada por el presidente municipal en este ayuntamiento. Enhorabuena por nuestros policías escolares, enhorabuena por Cozumel con la entrega de estos equipos.